Bueno, pues estamos de regreso. Karen Martínez publicó ayer en Zona Franca una investigación que ya le llevaba varias semanas porque entró a profundidad en un tema delicado porque se trata de una cuestión familiar con una persona además que padece una discapacidad física y que, bueno, está siendo víctima o no sé si le... Bueno, es víctima desde luego, pero es el... señalado en un juicio de interdicción que tiene el objetivo de quitarle sus derechos jurídicos alegando su incapacidad física y mental es lo que se quiere alegar. Carmen Pero, bienvenida y muchas gracias y te felicito por ese trabajo que es muy delicado porque tratas con familias, tratas con abogados. Fue una investigación complicada, ¿no? Sí, fue complicado en realidad hacerlo y escribirlo por el tema familiar, ¿no? Es un caso grave, es un caso delicado que afecta directamente a una persona. Parte de una familia, exactamente. Es un conflicto familiar que es fuerte y que, bueno, pues también tiene complejos, complejidades legales y además pues la participación de un notario, ¿no? Jorge Arturo Cepeda, que es familia también porque es consuegro. Es consuegro de la hermana de Chavo, que... De una integrante de esta familia que está demandando a su propio hermano, ¿no? Sí. Bueno, la... Vamos a platicar el contexto. Sí, vamos a platicar el contexto, ¿no? Esta es la familia Gamma-Ramsen. De aquí de León, muy conocidos. Exactamente, industriales de aquí del municipio. Conformado por el señor Salvador, la señora Beatriz, tres hijos. Salvador, Julio y Patricia Guadalupe. Desafortunadamente, Salvador tiene un padecimiento cuando es niño, tiene una enfermedad. Una meningitis. Una meningitis, así es. Que le provoca lesiones permanentes. Le provoca lesiones permanentes y un poco de daño mental. O sea, esto impidió que su cerebro se desarrolle de manera regular, pero no impide que realice actividades sociales y que puede estar aprendiendo cosas y haciendo cosas. Ha desarrollado una vida prácticamente normal. Tiene una vida, está integrado. Está integrado, tiene un trabajo, sabe administrar su dinero. Puede ser como cualquier persona, ¿no? Tiene sus hobbies, sus actividades que hacer, ¿no? Y, bueno, esto no ha tenido ningún impedimento para que él pueda incluso tener este trabajo. Trabaja, obviamente, en la empresa familiar, ¿no? Pero con ciertas responsabilidades, como cualquier otro trabajador. Y, bueno, él, al igual que todos los hijos del matrimonio, pues hereda ciertas propiedades, ¿no? Al momento de fallecer don Salvador, antes de fallecer don Salvador, que esto es importante, es un dato importante, antes de fallecer don Salvador, don Salvador previendo, bueno, que Chavo se va a quedar a lo mejor un poco desamparado porque está acostumbrado a vivir en núcleo familiar con él y con su esposa, pues prevé que sea Julio quien se haga... Julio el hermano de Salvador, hijo también, sí. Sí, que es quien se haga cargo de Salvador, ¿no? Quien ahí lo apoye y vea que, bueno, lleve una... Lo cuide y lo tutela, ¿no? Sí, vea una administración adecuada de los recursos, que no le falte nada, que pueda tener un desarrollo... Administre sus bienes. Además, que administre los bienes. Que el padre le hereda, ¿no? Para cuidarlo. Que el padre le hereda, exactamente. Entonces, por eso toman esta determinación de realizar un contrato de compra-venta. Un contrato de compra-venta totalmente legal, en donde Julio sí le deposita la cantidad acordada a la cuenta de Salvador de una propiedad en la Colonia Independencia. Este título o esta negociación, este contrato, es avalado justamente por el notario Jorge Arturo Cepeda. Se hace una notaria de Jorge Arturo Cepeda. Así es. Es un dato importantísimo. Sí. Porque Jorge Arturo Cepeda, notario número 100 de León, destacado, bueno, pues, abogado, jurista de la ciudad de León, con junio de Carlos Medina Plasencia, su esposa es Luzana Padilla, militante del Partido de Acción Nacional. Reconoce en este primer hecho las capacidades absolutas y totales de Salvador, de Chavo, y lo acepta en un acta notarial y ahí ejecuta el acto de fe, ¿no? Que viene, que da crédito, ¿no?, de la capacidad que tiene él para ceder o para hacer un contrato de compra-venta, ¿no? Él verifica que todo esté bien, da crédito y posteriormente, bueno... ¿Esto en qué año ocurrió? Esto ocurrió este año, ocurrió en febrero de 2017, o sea, acaba de pasar, ¿no? Sí, porque creo que hace no mucho murió el padre. Sí, murió aproximadamente un mes después, y para el mes de julio, o sea, tan solo febrero, marzo, abril, mayo, o sea, ni siquiera cinco meses habían pasado, cuando, bueno, al morir de don Salvador, regresa la hermana, Patricia Guadalupe, la tercera hija de este matrimonio, y empiezan a pelear este asunto de las herencias, ¿no? Que vivía en Puerto Vallarta, no, en Mazatlán. Que vivía en Mazatlán, entonces regresa de allá, justamente por la muerte del padre. ¿Mazatlán o Colima? Ya me... No, Manzanillo, era Manzanillo. Ah, Manzanillo, sí, Manzanillo. Manzanillo, perdón, sí. Bueno, ahí está. Entonces ella vivía allá, ¿no?, con su marido, administrando un hotel, y cuando regresa, empieza a aconsejar a la señora Beatriz de interponer este juicio, ¿no?, para desacreditar a Chava y retirarle esta propiedad, y que, bueno, se pueda administrar el recurso que fue heredado a Chava, ¿no? Y, bueno, este juicio también ha acarreado de manera indirecta al hermano Julio, quien es el que tiene la, pues, por decirla, el encargo, la encomienda de cuidar a Chavo y todos los bienes de Chavo, ¿no? Ha enfrentado a las familias, ¿no? Sí, ha enfrentado a las familias. A la madre y a la hermana contra Julio, el hermano, por el despojo de los bienes de Chavo. Por el despojo de los bienes de Chavo. Nosotros platicamos con Chavo, lo vamos a invitar al programa, quizás, un día de estos, para platicar con él. Es una persona con la que se puede hablar perfectamente. Sí, perfectamente, claro, es una especie, bueno, no sé, no sé cómo los psicólogos puedan decirlo, es como un niño, digamos, es una persona que dice la verdad, muy transparente, muy inocente, pero con una inteligencia para entender muchas cosas. Y él se fue de vivir con su mamá, por lo mal que lo trataba su hermana, y se va a vivir con su hermano Julio. Sí, cuando llega la hermana, pues lo trata mal y le dice, no, tú no, hasta para allá, o sea, tenía cierto rechazo a la hermana, se va a vivir con Julio, y bueno, es cuando empieza este juicio, en donde el notario, Jorge Arturo Cepeda, hace uso, pues, de los contactos que tiene, porque tiene ahí la procuraduría, para intentar desacreditar las capacidades que él mismo había avalado unos meses antes. Con un abogado de Guanajuato, que es Mario Méndez, que ha aparecido ahí en los juicios. Sí. Aquí ocurre una situación delicada, que nos llamó mucho la atención, porque un día en la calle, yendo en una camioneta que no manejaba él, que manejaba un chofer, Chavo es detenido por elementos de la policía ministerial, sin ninguna orden de prevención ni nada, y llevado a presentar a un juzgado, ¿no? Sí, totalmente un atropello, ¿no? Porque no hay ninguna orden, de pronto él va saliendo del trabajo, va a su casa, se le cierra una camioneta, pues, a cualquiera le daría pánico eso, ¿no? Y bueno, se lo llevan al Ministerio Público a declarar, ellos ya no ponen resistencia, simplemente llaman al abogado a la familia. ¿Se dijeron por qué fue al Ministerio Público? No, pues, era justamente... Era para hacer un peritaje, ¿no? Era para hacer un peritaje... O sobre sus capacidades. Sí, en donde se le hace una entrevista con una psicóloga para evaluar sus capacidades mentales, justamente con esta intención de desacreditarlas. Y bueno, se lo llevan, ya ellos pues no ponen resistencia, solamente marcan por teléfono al abogado. No pueden hacerte un peritaje llevándote secuestrado. No, y aparte a las 7 de la noche, porque ni siquiera fue una hora... Aquí es donde vimos un abuso de autoridad, ¿no? Claro, y además, algo que nos comentaban ahí la familia, es un detalle curioso, que cuando ellos llegan a las oficinas del Ministerio Público, ahí estaba ya el notario, Jorge Arturo Cepeda, que no tenía ninguna relación con el caso, al menos no en el momento, porque él no estaba fungiendo como abogado dentro del caso, simplemente como un amigo de la familia, ¿no? Está asesorando a su consuegra, que es la hermana que está demandando la inhabilitación. Así es. Entonces, bueno, ahí está teniendo esta situación, que bueno, ellos prevén que es rara porque no tendría por qué estar ahí, ¿no? Bueno, ¿qué nos importa de este caso? ¿Es una situación familiar? ¿Debe dirimirse en tribunales? ¿Nos importa que no sea una voz de autoridad? Así es. Que las autoridades tipo la Procuraduría de Justicia o el juez, en este caso el Poder Judicial, actúen con plena independencia, con equidad, ¿no? Y no cargados a un lado porque se dan las influencias políticas de un hombre poderoso como Jorge Arturo Cepeda. Eso fue lo que pensamos que tenía un interés público, por eso el trabajo de investigación que hizo Carmen lo publicamos ayer como nota principal en la página de Zona Franca. Y yo creo que estaremos al tanto de los siguientes pasos del proceso. Tú has estado en audiencias donde está Chavo, ¿no? Sí, en audiencias. ¿Cómo lo has visto? Pues, la verdad es que yo creo que están siendo bastante, yo diría, crueles con él. ¿De parte del sistema judicial? El sistema y además los abogados, ¿no? Bueno, yo entiendo que el abogado de la hermana, de la familia, de la contraparte, pues su labor se hace... Mario Méndez, se hace incisivo. Mario Méndez es un hombre duro, ¿eh? Se hace incisivo. No me gustaría enfrentarme con el juicio y menos... No, 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 ni a mí, o sea, yo le he visto... Si eres una persona con discapacidad, debes ser conmigo. Yo le he visto enfrentarme a Chavo. ¿Se lo hostigaba? Demasiado. Sí, era uno así totalmente, cualquier cosa que decían los abogados. En la sesión que me tocó estar, Chavo iba a declarar, todos tenemos derecho a un asesor jurídico y el asesor jurídico tiene justamente la obligación de estarte diciendo, ¿no? ¿Qué pasa en el asunto? ¿Cómo va desarrollándose la sesión? Y, bueno, resulta ser que a Chavo no le dejaban hacer uso del asesor jurídico porque decían, no, 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 ya le está soplando las respuestas, cuando no era esta situación, ¿no? Simplemente lo estaba orientando con asuntos, con términos legales... Intimidatorio, podría ser la palabra. Totalmente intimidatorio. No se vale, ¿no? No se vale y la intención final es despojarlo de sus bienes que administra en este momento su hermano Julio y que Julio le garantiza su vivienda, su alimento, incluso lo tiene trabajando en su empresa, en actividades que él puede realizar. No es que estemos del lado de Julio, pero sí estamos del lado de Chavo, ¿no? Sí. Que creemos que merece vivir una vida como cualquier persona. Así es. Bueno, seguiremos atentos. Creo que sea hermano. Carmen, muchísimas gracias. Voy a una pausa para comunicarme hasta Guanajuato.